Nacer 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 Y muchas luces así Los darán un suelo grande Una américa de todos Con optimismo y confianza Como lo hacen los grandes Que el importunio los crece hasta lograr Convertirlos En gigantes de su pueblo Hay un camino, la tierra Hay un amor, la verdad Con el amor y el camino Ser el campeón de la paz Hay que seguir tras la luz Del que es guía y es maestro Y no buscar tener más Sino tratar de ser más Y muchas luces así Nos darán un suelo grande Una América de todos Con un sí mismo y confianza Como lo hacen los grandes Que el importunio los crece Hasta lograr convertirlos En gigantes de su pueblo América es un pueblo gigante Soy feliz porque soy hispanoamericano América es un pueblo gigante Soy feliz porque soy hispanoamericano Que el importunio los crece Gracias por ver el video.